El Frente Amplio también incumplió promesas y por eso no es creíble. Bien dicen que siendo oposición es fácil criticar y otros tienen que gobernar. Algunos recordarán el asesor estrella de Bonomi y también de Daniel Martínez. Gustavo Leal, hoy asesor nuestro y ya acá estamos comunicando que va a ser el ministro del interior del gobierno del Frente Amplio. Se nos escapa un preso famoso de la cárcel central. Que como me gusta decir lo que importa en la vida son hechos y no palabras. El Frente Amplio incumplió promesas y por ende no es creíble. No nos gusta que un día sí y el otro también se trate de decir que está todo mal. Si el Frente Amplio va a seguir la tendencia de aumento de impuestos, de aumento de tarifas, además de aumento del gasto. Una posibilidad es el ajuste. La motosierra tal vez. Y a mí me gustaría saber a quién le creo yo. ¿A cuál de los tres Daniel Martínez? Al señor Lacalle lo vamos a tener que contratar como vocero del Frente Amplio porque se ha pasado haciendo referencia a declaraciones o a interpretar declaraciones de diferentes actores del Frente Amplio. Yo creo que el Uruguay necesita una alternancia. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres, de equipos técnicos que se ha preparado en estos años. Formo parte de un partido político con un programa de gobierno de futuro. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres que se quiera hacer cargo. No quiero que retrocedamos en los logros porque cada logro ha significado el esfuerzo de generaciones de uruguayos y uruguayas. Por eso yo no pido que me voten a mí. Pido que voten un proyecto político que ante todo ha tenido a la gente en el centro de los desvelos. Hechos y no palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!